HCH Tradiciones Con gran éxito se celebró el primer festival del frío en los municipios de la Esperanza Llamaranguila e Intibucá donde se desarrollaron diferentes actividades en el transcurso de varios días concluyendo el 6 de enero Día de Reyes Magos con presentaciones artísticas de las que podemos destacar la Orquesta de la Municipalidad de la Esperanza que se presentó en el Parque López de este municipio En otro escenario, exactamente en el Paseo Turístico de la Gruta se presentó el talento intibucano en la voz de Karina Ayala El Folclor y Nuestra Cultura no queda atrás donde el ballet folclórico de Honduras, Orolenca, realizó también su presentación destacando nuestra cultura viva De igual manera, fueron partícipes de la presentación del artista Shirley Paz quien a dúo con Karina Ayala interpretaron Así Te Amo Yo Ella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Ay, 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 ay Ella es mi tierra Por tu pueblo y por tu gente Honduras Así te amo yo Así te añoro yo Como cuando en la mañana Ella es mi tierra Ella es la que estremece todo mi interior Asimismo el Grupo Santa Fe fueron los encargados de cerrar con broche de oro este primer festival del frío desarrollado en el Paraíso en las Alturas que lo conforman los municipios de la Esperanza Llamaranguila Intibucá Desde el departamento de Intibucá les informó Charlie Pineda Para Noticias Hable Como Habla Televisión Digital HCH Tradiciones Gracias a Charlie Vamos a...